Solo tú Solo tú Me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo puedes hacer Temblar la tierra A sustentar todo A mí Y cuando me pierdo Abro sendas y te busco Cuando lloro como un niño Solo me alegra tu mirada Este amor sin final Ay, qué maravilla. Pero pase, pase, está en su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Siéntase, por favor. Ay, muy amable. Bueno, en realidad tenía muchas ganas de conocerla. Sí. Ay, es que Rodolfo me ha hablado tanto de usted. ¿Sí? ¿Qué le he contado? Bueno, todas cosas buenas, todas cosas estupendas, maravillosas. Bueno, yo sé que tuvieron un problema, sí, lo sé. Pero también sé que fue por culpa de una tal Alicia Suárez. ¿Te sientes mal? No. Solo estoy un poco cansada. ¿Me puedes mirar a los ojos? ¿Qué te pasa, Alejandra? ¿Y esas lágrimas? No te preocupes por ellas, ellas son independientes, salen sin que yo las pueda controlar. Mamá, yo sé que no hemos podido aclarar las cosas. Pero, ¿por qué le hablaste así a Gustavo? ¿Por qué se empeña en creer que entre él y yo hay algo? Yo no quiero ir para mi casa. Yo no quiero ver ni a mi papá ni a mi mamá. Yo me quiero ir afuera. Estudiar lo que yo quiero y ser un gran músico. Dios mío, ¿y dónde, ah? ¿Dónde voy a pasar yo a la noche? Yo tengo que conseguir dónde quedarme. Gustavo es mi amigo. ¿Por qué te empeñas en ver lo que no es? Alejandra, yo creí que nosotros nos íbamos a poner de acuerdo. a que íbamos a solucionar esto, pero... ya veo que tú insistes en mentirme. No. Yo siempre te he contado todas mis cosas. Pero te juro, esta vez no hay nada. Con Gustavo no hay nada. Yo no entiendo, la verdad. Gustavo tiene problemas. Eso es todo. Él no se la lleva bien con sus padres. Lástima que a mí también me esté pasando lo mismo que a él. Rodolfo, tu mamá no me puede ni ver. Ella tiene unos celos horribles. Y yo he hecho todo lo posible por ganármela. Pero su celos, su temor a perderte, hace que no me pueda soportar. ¿Y tú crees que si yo la dejo sola y me vengo a vivir contigo, esa sería la solución? Rodolfo, tu mamá tiene que entender que tú tienes derecho a hacer tu vida, a tener tu mujer, a tener tu propia familia. Por eso fue que tú me conseguiste el empleo. Rodolfo, tú me dijiste que hasta que no tuvieras tu sueldo, tu dinero ganado por tu trabajo, no te vendrías a vivir conmigo. ¿No te acuerdas? Eso quiere decir que yo debo estar eternamente agradecido a ti. Y que no fue por mis méritos que yo conseguí el empleo, sino por los tuyos. Rodolfo, no te entiendo. Eso fue lo que yo escuché que tú le decías a mamá. Y ahora entiendo, ahora entiendo por qué se molestó tanto. Alicia, ¿tú no crees que es bien desagradable ver que el hijo de uno está como un juguete en manos de cualquiera? Ay, niña, tienes una casa tan bella, tan elegante, tan espaciosa. Y todo está tan limpio, tan grato, tan bonito. Me alegra que le guste. Si yo tuviera una casa así, imagínate, sería tan feliz. Me puede venir a visitar cuando quiera. Ay, qué linda eres, qué amable, mi amor. Con razón mi hijo tiene tan buena impresión de ti. ¿Ah, sí? No lo sabía. Es que él es muy tímido, timidísimo, mi amor, muy tímido. Entonces usted me tiene que ayudar. Pero lo que sea, mi niña, yo quiero que desde hoy en adelante tú me consideres a mí, más que una amiga, como tu propia madre. Ay, bueno, yo, yo quiero que su hijo acepte una invitación a cenar aquí conmigo. Y con usted y con mi papá, por supuesto. Es que todo depende del cristal con que se mire, Rodolfo. A ti te conviene verlo como un abuso de mi parte. Pero no, mi amor, en el amor no hay abuso, Rodolfo, entiéndelo. Tú me hablaste de tus aspiraciones, me hablaste de tus sueños. ¿Y qué iba a hacer yo? Yo estaba ahí para ayudarte, para darte el trabajo. ¿Qué iba a hacer, Rodolfo? Permitirme que me sintiera útil y no protegido por ti. ¿Y qué hay de malo en que yo te quiera proteger? Alicia, yo no soy un gato o una mascota. El que vas a tener encerrado la vas a cuidar, la vas a acariciar. ¡No puedes! Rodolfo, ¿y el amor? No lo sé, Alicia, no lo sé. Rodolfo, tú tienes un enredo en la cabeza y yo estoy tratando de entender qué es lo que te pasa. ¿Por qué? A ver. Porque no estoy seguro de nada, absolutamente de nada. Rodolfo, entonces explícame, ¿qué quieres que yo haga? Nada, Alicia, tú tienes toda la razón. Yo lo que necesito es un tiempo. Necesito tiempo para aclararme, para saber qué es lo que quiero en realidad. Eso es lo que yo necesito. ¡Tiempo! Yo no sé por qué siento que está terminando conmigo. ¡Rodolfo! Bueno, nadie tiene por qué enterarse de que el bombón está viviendo en mi apartamento. Estoy haciendo una buena acción. La muchacha no tiene dónde vivir y mi vida privada es mi vida privada. Y eso no afecta a nadie. ¿De verdad vives aquí? Sí. ¿Por qué? Ah, no, no sé. Bueno, lo que pasa es que no me imaginé que... ¿Tú crees que encuentres el camino de regreso? Bueno, gracias por traerme a mi casa. Adiós. ¡Chao! ¡Chao! Chao. ¿Por qué tienes que dudar, mamá? Porque no estamos diciendo la verdad. ¿Cuál verdad? Por Dios. La que tú quieres escuchar. Alejandra, tú y yo estamos solas en el mundo. Y entiendo que a veces te exijo demasiado. Pero lo que nunca ha faltado entre nosotros es la confianza. Yo te juro que yo nunca te he traicionado. Alejandra, quiero saber qué es lo que pasa con Gustavo. Mamá, no pasa nada. ¿Por qué? Si te da vergüenza, escríbemelo. Pero no te demores, Alejandra, ¿sí? Mamá, no pasa nada. Nada. Júramelo. Júramelo por la memoria de tu padre. Bueno, ¿y el gafo ese piensa quedarse ahí todo el día? No pasa nada. ¿Con qué ya viven esta casa? ¿En qué te vas a para creer que yo te estoy ocultando algo? ¿Será que me estás espiando? ¿Hasta ahí has llegado? No me faltes el respeto, Alejandra. Pero es que mamá, no entiendo. ¿Por qué? No me digas nada. Seguramente yo estoy viendo lo que no es. Debe ser eso. En cuanto sabe al doctor de la habitación de Leonora, retire la comida. Ya se enfrió. Él tampoco quiso comer nada. Así no va a dudar. Usted tampoco ha comido. Ya no importa. Permiso. Doctor, ¿cómo la encontró? ¿Alguna esperanza? ¿Algún nuevo tratamiento? Don Justo es bastante triste, pero la señora Leonora ya no aguanta más ningún tratamiento. No, 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 Dios mío. No me la quites, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Sabor, coñón! ¡Aire puro! Eso es lo que necesito. ¡Aire puro! ¡Aire puro! Señorita, ¿qué hace usted de mi casa? ¿Qué, señor? Fue una equivocación, fue un error. ¿Un error? Sí, lo que pasa es que yo estaba buscando una dirección de una madrina, ¿ves? Bueno, de mi madrina. Y el papelito de la dirección se me perdió. Y como ella me dijo que era una casa así grande como esta, con un jardín así grandote como este, yo pensé que era esta y me equivoqué. ¿Así que eso fue lo que pasó? Sí. ¿Y cómo se llama su madrina, señorita? ¿Mi madrina? Ella se llamaba... Alicia, sí. Alicia Suárez. ¿Suárez? Pues no. No, señorita, que yo sepa al menos, aquí no vive ninguna familia con ese apellido. Por lo menos en esta cuadra, ¿no? Ay, entonces fue que me confundí, sí. Ay, disculpe, señor... Justo. Justo. Justo, minero. Vente. Ya, 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 ozo. Bueno, mi nombre es Miriam Linares. Disculpe, señor, Justo, no va a volver a pasar. No, no se preocupe. Estoy a su orden. Hasta luego. Hasta luego. ¿Bonito perro, yo? Ay, Diosito, por favor. Chao. Chao, bonita. Lo estaba esperando, jovencito. ¿Y eso para qué será? ¿Para qué va a ser? Para celebrar, para celebrar. Porque no todos los días se tiene a un sobrino catedrático de la universidad. De verdad que hoy no tengo ganas, tío. No me siento bien. ¿Pero qué es eso? No, 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 no. Las ganas, las ganas se hacen, se buscan. Es como, como el amor y el apetito. Mientras más se alimenta, más crecen. Pues entonces yo estoy desnutrido. Pero, pero mira, ven acá, vale, espérate. Le avisamos a Alicia, salimos los tres. Y no te preocupes que hoy me siento generoso. Yo pago. Prefiero que salgamos nosotros dos. De verdad que Alicia en este momento no representa ninguna diversión para mí. Yo no me voy a quedar con esta. ¿Qué va? Rodolfo ya no está enamorado de mí. Eso es lo que pasa. Y yo no soy ninguna estúpida como para no darme cuenta. Ay, pero yo les voy a seguir el juego. Porque si es lo que sospecho... Que Rodolfo se está enamorando de la Luisa Fernanda... Pues yo voy a agarrar de anzuelo a su papá rico. Él va a ser el timón perfecto para mantener una distancia... Entre esa intrusa... Y la vida de mi novio. ¿Así? Sí, es un hombre fuerte que nos va a sobrevivir a todos. Pero lo noté como... Como un poco de maquerado. No es para menos. ¿Por qué? Porque Leonora se está muriendo. No puede ser. ¿Y por qué no me lo dijo? Bueno, Leonora lo hizo porque no quería preocuparte. Ya, pobrecita. Pero tiene que estar sufriendo muchísimo. Leonora es todo para él. Sí. Y en este momento nos necesita más que nunca. ¿Dónde está Gustavo? ¿Pasó algo? Dime dónde puedo encontrarlo. ¿Necesito hablar con él? No sé, debe andar por ahí. ¿Pero cuál es el misterio? Debo prevenirlo, Alejandra. Su familia lo está buscando con la policía. No, chico. No, que va. Yo no vuelvo para esa casa más nunca en mi vida. Mis padres que se olviden de mí. ¿Y tú crees que eso es así tan fácil, no? Claro que sí. Ya yo tomé una decisión. Yo me voy a ir para allá. Sea con la beca que me va a dar el papá de Luisa Fernanda. O sin ella yo me voy a estudiar música para el extranjero. ¿Y de qué te vas a mantener? De lo que sea. Lo importante es irse, chico. Y probar suerte. Ok. Pero ¿y la visa? No, bueno, si no seas agua fiesta. Yo veré que hay agua ya. Y mira, yo me voy. Así sea indocumentado, pero yo me voy. Ay, mire, ni siquiera te voy a preguntar por el pasaje aéreo. Porque él no es capaz de decirme que te vas a ir de polizón. Por supuesto que sí. Como sea, ¿me entiendes? Como sea voy a llegar allá. Pero lo importante es irse y llegar. Luisa Fernanda, ¿tienes alguna idea de dónde puede estar Gustavo? No, ni idea. No sé por qué. Porque él estuvo aquí y sus padres lo andan buscando. Pero yo creía que ella se había ido para su casa. Mira, no sé. Quién sabe estará por ahí pasándola bien. No, porque él se tomó muy en serio lo de la beca y se estudia para el exterior. ¿Tú sabes cómo es Gustavo? ¿Que las cosas son o no son? Yo he podido resolver lo de la beca, pero ya se lo dije a mi papá. Ay, Luisa Fernanda. Tu papá tiene que hacer lo imposible por conseguirle la beca a Gustavo. Sí, sí, tranquila, Ale. Que ya yo se lo dije a él. Solamente tengo que recordárselo y hacer que me cumpla. Pero no te preocupes, que yo le tengo que pedir algo hoy y yo hablo con él. ¿Sí? Bueno, chao. Pobre Gusto, se va a quedar muy solo. Temo que tanta soledad pueda matarlo. No digas eso, Ignacio. Igual nos va a pasar a nosotros. Nos vamos a quedar solos. A nosotros no. Nosotros tenemos nuestras hijas. No seas tonta, Dinora. Un día se irán, harán sus vidas. Espero que no sea tarde para nosotros. El truco de saberse divertir consiste en no permanecer nunca en el mismo lugar. No, sino que vas a un bar y te tomas un trago, ¿verdad? Sales de ahí, te vas a otro, te comes algo. Otro bar, otro traguito. Y así vas viendo cómo se bate el coche. La verdad, tío, es que usted sí se sabe divertir. Y lo mejor de todo es que todos los dueños de los bares lo saludan. Sí, pero no por borracho, no vayas a creer eso. Porque soy un hombre que tiene medidas. Es una cuestión de, ¿cómo te digo? De cultura, de conocimiento, de los placeres de la vida. Pero ahora quiero que vayamos a un sitio donde a esta hora practican flamenco y preparan unas aceitunas negras que te hacen perder el sentido. Vámonos. No, 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 no. No, no, no. Yo sé que a esta hora no hay servicio Pero como yo soy tu consentido Pasa, hombre Lo que tienes que aguantar es a la principiante ¿Y Gustavo? Ay, qué sé yo Anda como loco Anda como si se va a montar un avión a como de lugar Pero tengo que encontrarlo, Ismael Sus padres lo están buscando con la policía ¿Qué? No, mi hijo, no No se encuentra ni Gustavo ni Luisa Fernanda ¿Seguro? ¿No será que me la está negando? Pero bueno, muchacho ¿Y desde cuándo me ha visto usted caras embusteras? Bueno, ¿y para dónde salió? Bueno, para su clase de flamenco ¿Verdad que es bella esa muchacha? Bellísima, tío Esa es la mujer más bella que he visto en mi vida ¿La conoces? Sí, tío Esa es la alumna que me ha causado todos los problemas en la universidad Hola ¿Cómo estás, Vicencio? ¿Cómo estás, profesor? No sabía que le gustaban estos lugares Ni el espectáculo de flamenco Pareces una gitana Sí Y hasta a lo mejor tengo los poderes también Porque fíjese, estaba pensando en usted en este momento Y ¡zas! Mire cómo me consiente el destino ¿Por qué nunca te volviste a casar? ¿Puedo evadir tu pregunta? Eso es lo que has hecho siempre desde que te conozco Pero no sé por qué hoy quiero que me respondas ¿Y por qué hoy? No sé, porque Siempre has mantenido tu vida muy en secreto Tu vida privada Y porque hoy siento, no sé Como que te siento que estás un poco sensible a responderme Bueno, la verdad es que no es ningún misterio De hecho, siempre pensé que no sabías Pero Siempre Estuve enamorada de mi esposo Y creo que Encontré en mi hija la manera Más bonita de quererlo O sea que Sigues enamorada de Vicente A pesar de que haya muerto Y que hayan pasado unos años Sí Puede ser ¿Y por qué no te casaste tú? Sinceramente porque Bueno, ha sido fácil Llevándola como la he llevado Sin problemas, sin compromiso con nadie O sea, ha sido más cómodo Sí No es una respuesta romántica, pero Es lo que me ha enseñado la vida Aunque La vida de hombre solo No te pongas nerviosa La vida de hombre solo Es diferente a la vida de la mujer sola Bueno, será porque nosotras somos más Fieles No todas Tú eres fiel ¿Sí? ¿Yo? Sí, tú Porque eres una mujer especial Gracias Permiso Prueba esto, Luisa Fernanda Que es suavecito Casi un jerez Pero tú no sirves, Rodolfo Porque yo voy por las aceitunas Las aceitunas especiales Y la dueña las está buscando En el escondite especial Salud Gracias ¿Qué me iba a decir? Que usted es el sobrino Del sastre de mi papá ¿Y tú eres mayor de edad? Sí, ¿por qué? No, lo digo por el vino Tranquilo, aquí no lo puedo acusar de nada Así que no me tenga miedo Es más, debería agradecerme Porque no dije absolutamente nada Sobre el incidente en el ascensor ¿Y cuál es la idea? ¿Chantallarme? No No, yo no soy así Lo del ascensor era para divertirme Y porque usted pretendía Que yo le pidiera perdón a la bruja ex Disculpe A su novia Pero yo a usted no le he querido hacer daño Todo lo contrario ¿Y qué es todo lo contrario? ¿Ser amigos, por ejemplo? ¿Cómo estás, señora Juanita? No, 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 no ¿Por casualidad se cuenta de misa Fernanda? ¿De qué se ríe? ¿No le gusta? No, no, sí Claro que sí Lo que pasa es que me Me cuesta trabajo creer Que estemos aquí Después de todo lo que ha pasado Sí Usted ha visto esos programas de televisión Donde dan una segunda oportunidad Es eso Creo que fue innecesaria Tanta pelea entre usted y yo Total El problema no es entre nosotros ¿Se ha dado cuenta lo bien que nos las llevamos cuando no está su novia? Bueno, fueron las circunstancias, ¿no? Yo estoy consciente que me porté mal Por eso Pienso darle una sorpresa agradable Estar aquí ya es muy agradable ¿De verdad? Sí No te tengo por qué mentir en eso Si lo escucha la profesora Lisa se pondría bien celosa Ay, no aguanto el dolor de cabeza Todavía me queda champaña en el cuerpo Qué bien estás, mi hijo Enamorada como una tonta de Miguel Enrique Que no te hace falta Sin tener dónde ir ni qué comer Bueno Al menos por esta noche tengo la cena que me obsequió sin saberlo el papá de Luisa Fernández Pero bueno Ay, eres un caso, mi hijo Estás lo que se dice en la calle Y lo peor es que no veo salida El documento ya tiene los anexos que me pidió, doctor Solo falta su firma Gracias, Aurea Estela Tome Se está listo Con permiso Ajá Aló Sí, dígame ¿Quién? Con Justo No, comuníqueme ¿Qué pasó, Justo? Ignacio Creo que ha llegado el momento Que Leonora se me va Necesito tu ayuda Y la de Dinora Está bien, sí Los espero Sí Por favor ¿Sabe una cosa? Me molesta tratar lo de usted Son las reglas del huevo entre profesores y estudiantes Pero eso sería en la edad media Lo que pasa es que yo todavía te sigo teniendo miedo ¿Miedo? ¿Por qué será? Porque todavía no te conozco lo suficiente Y ya me has hecho varias jugarritas Pero todas no han sido desagradables No La verdad que no A mí Tú me caes bien Tú también Ya llegué yo como el agua a fiestas Ah, perdón, disculpen Te conozco algo, no sé Vámonos, Luisa Fernanda Viene a buscarte ¿Qué haces tú aquí? ¿Y quién te dijo a ti que yo me voy a ir contigo? Ya despaché a tu chofer Así que rápido Porque no quiero que nos agarre el trato ¿Sí? ¿Sí? ¿Habuelas? Miriam ¿Qué haces tú aquí? Es una larga historia ¿Estás sola? Sí ¿Puedo pasar? Sí, pasa Permiso Ajá Eh... Le va a parecer extraño, pero... Necesito de su ayuda, profe No tengo a nadie más a quien recurrir Siéntese, siéntese Gracias, gracias por venir Olvida las gracias Para eso somos los amigos ¿Cómo está Leonora? Muy mal Creo que... Ya no hay nada que hacer Se me va a mi viejita Hay que ser fuerte, Gusto Gusto, pero no te vas a quedar solo Te vamos a acompañar en todo lo que podamos Y como no tengo otro lugar donde ir Yo pensé que... Miriam Créeme que lo siento Pero de verdad que no puedo ayudarte Yo no lo voy a molestar, profe De verdad En cualquier rinconcito yo me puedo arreglar Al menos por esta noche Mira, escúchame, Miriam Yo lo lamento Lo que pasa es que mi novio, Rodolfo Está por llegar Él se va a quedar aquí Y como comprenderás Pues este apartamento es muy pequeño Y... Bueno, tú me entiendes, ¿verdad? No, claro, claro Yo lo entiendo Miriam De verdad, créeme que lo siento Pero no puedo hacer nada No, no se preocupe Yo lo entiendo Gracias Para lo que quede yo ahora Para servir de albergue Para los desamparados ¿Cómo sabe usted que me están buscando? ¿Cómo lo sabe todo el mundo? Es increíble que tú no lo sepas No, no, no Yo no quiero ir a mi casa Eso está clarito, mi hijo Pero es que hasta la policía Te anda buscando Ay, Virgen Santísima ¿Ya me llamaron la casa? Hola, bonita ¿Cómo estás? Gustavo Hasta que por fin te encuentro, ¿no? Sí, sí, sí Ya sé, Alejandro Ya sé que me están buscando No, no, vamos ya A casa es tu padre Y yo le digo lo que sea No, no, no Yo no me voy a mover de aquí Hasta que hable con Issa Fernanda Gustavo, tú tienes que resolver Este problema con tus padres Caramba, mamá Te estaba esperando, mi amor ¿Y eso? Que no te gusta No, no Es que estás bellísima Ah, bueno La ocasión lo amerita Y tú también Te vas a ver como un rey ¿Y se puede saber Cuál es el motivo De tanta galanura? Bueno, es una sorpresita Tú ve a vestirte Que ya tienes El traje puesto sobre la cama Porque quiero que esta noche Tu presencia Sea todo un acontecimiento ¿Y a dónde vamos, mamá? Vamos Vamos a buscar una reina Que se ponga de pie Para recibirte, mi amor No seas tan cursi, Miguel Enrique Y no te instales mucho Que falta poco para la cena Pero, mi reina Un ratico nada más Yo te lo prometo Ni un minuto, Miguel Enrique ¿O es que acaso no te bastó Haberte aparecido en el tablao? Pero, mi amor Tú sabes lo que me encanta Verte de bailadora Yo te juro, Luisa Fer Que ninguna lo hace mejor que tú, mi amor Parece que lo llevarás en la sangre ¿Vale? Mira, yo cierro los ojos Y te veo Imagino Cómo suenan tus zapatos en el suelo Y... Pero, mi amor Cuando me rechazas Siento un taconazo Es aquí Es aquí, mi amor No me rechaces más, mi vida Cierra los ojitos, sí Y déjate llevar Suélcame Pero, mi cosita ¿Tú no quieres entenderme, Miguel Enrique? No quiero que me toques Lo nuestro se acabó Eso no puede ser, mi amor Yo entiendo que tú estás celosa Por lo de la muchacha de la playa ¿A mí qué me importa eso? Si tú quieres puedes ir a buscar a ella O a otra si te da la gana Entonces engañaste, Luisa Fernanda ¿Me engañaste? ¿Nunca estuviste enamorada de mí? Ay, ya, yo no tengo por qué seguir escuchándote Tengo invitados importantes que atender Perfecto Aquí tienes el primero No Ni lo sueñes Tú con esa facha no te puedes quedar No, pero ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Antes te gustaba mi estilo Lo siento, Miguel Enrique Esta es una cena formal Así que te vas para tu casa Te vistes nice O no entras Chévere Está bien Perfecto, está bien Taconeame Yo aguanto Tranquila Golpéame Haz lo que tú quieras Perfecto Chévere, bien ¿Ok? Tranquilos Muy bonito Muy bonito Ay, Juanita Por favor No me sermonejes ahora Mira, ese pobre muchacho Pareció un rastrojo Pero yo no me meto más en eso Mira, por aquí estuvo Gustavo Y Alejandra se lo llevó Ay, ya apareció Me quitaste un beso de encima Pero dime, Razongona Dime ¿Ya está todo listo para la cena? Sí Todo Menos lo principal ¿Qué? Usted le pidió permiso a su papá Para hacer esta cena Ay Tranquila, viejita Que todo está bajo control No vayas a pensar que me fugué Solo voy a buscar mis cosas Y regreso más tarde Ignacio Ay, no, Ignacio no ¿Cómo le diría? Nachito Sí Nachito Eso es Suena lindo Ay, no, creo que no le vaya a gustar Bueno, si no le gusta Yo lo convenzo Bueno Eso es todo Ay, me encanta este apartamentico Pero no me voy a quedar aquí toda aburrida Si por lo menos tuviera alguien con quien hablar La única amiga que tengo es Miriam Y no sé dónde andará ¿Qué se habrá hecho Miriam? Lo siento, Miriam Pero el rodolmo viene para quedarse Excusa, excusa Bueno, Miriam Como tiene que pensar mal Si va a pasar la noche con su novio Yo sobro Ay, Diosito ¿Por qué a mí? ¿Ahora qué hago? Yo no pienso caminar toda la noche Los que hablan solos Son los locos ¿Tú otra vez? Estoy preocupado por gusto Lo veo muy afectado Bueno, pero es lógico Eleanor está a punto de morir Sí Debe ser muy duro perder a alguien Después de tantos años Es duro, pero Él lo va a superar Yo lo sé Estoy tratando de localizar a Alejandra Y no la consigo por ninguna parte No te preocupes Debe estar con Luisa Allá aparecerá ¿Aló? Sí, soy yo ¿Quién? Alicia Suárez ¿Me recuerda? La profesora de su hija Sí ¿Cómo está? Ay, disculpe que lo moleste Pero yo necesito hablar con usted hoy mismo No, 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 no Pero es importante que hablemos hoy mismo Sí Bueno, puede ser aquí en mi casa Ah, bueno, ok Gracias, pues Lo espero Usted no es tu zona Eso no es el mundo ¿Qué? ¿Echaste unos palos? ¿Qué es mío? Más respeto Yo no soy ninguna borracha ¿Por qué no te vistes Como andabas cuando nos conocimos? Ya como que se te pasó la rasca ¿Qué? ¿Piroco? Mira, yo no estoy para descarga ¿Piroco? No Dejemos lo mismo Bueno, lo que sea Ahora lo que menos quiero Es estar hablando sopetadas ¿Qué te pasa? Andas como amargada Como si te diera rabia hasta respirar Mira, que no seas intrópito, te dije No quiero hablar No me enteras a lo que tú pienses Y sí, estoy amargada Harta ¿Sabes por qué? Porque no tengo dónde ir Porque estoy en la calle ¿Entiendes? Así que no me fastidies Porque tengo demasiados problemas ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada Me voy a tener que ir Se me presentó un problema Y tengo que resolverlo Es con Luisa ¿Pero le pasó algo? ¿Está bien? Sí, sí, sí Está bien ¿Y Alejandra está con ella? No No Lamento no decirte Que es lo que pasa ¿No? ¿No? ¿No es que? ¿Aló? ¿Luisa? ¿Bien? En la casa de Justo Es que necesito Que vengas a la casa No, no, no No pasó nada Es que Organicé una cena Para el profesor Rodolfo Tú sabes El que intercedió por mí Para que no me expulsaran De la universidad ¿Vienes? ¿Alicia? Tienes que estar impecable En cualquier momento Llega el doctor Riera Luisa Fernanda Luisa Fernanda Pobrecita Tú eres demasiado Poquita cosa Para enfrentarte A una mujer Como yo ¡Uf! A eso es que se le dice Un hombre buen mozo ¿Te parece? A lo que ustedes llaman Una pinta legal Artillería pesada Mira que reconquistar A Luisa Fernanda No es tarea fácil Ese es el camino Mijo Y no andar por ahí Como un loquito No, un momentico Bueno Tampoco la cosa Es que es como un loquito Lo que pasa Es que todo es cuestión Del momento Tú sabes ¿No? Cuando ¡Guau! 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 Amores Es que yo me moriré Llevando golpes ¿Estás listo? Sí Lo que usted diga Mi reina Ay, Juanita Abre por favor Deben ser mis invitados Buenas noches Buenas noches Adelante Gracias Buenas noches Adelante Bienvenidos a mi casa Solo tú Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me inicia Mi reina Sué La vida